El COVID, las colas y la falta de personal siguen generando problemas en el aeropuerto de Dublín. Quédate hasta el final y te voy a contar esta y otras cosas que son noticia en Irlanda hoy jueves 30 de junio. El verano que comenzó el pasado 21 hasta ahora lleva en su haber 60 vuelos desde y hacia Dublín cancelados. Los últimos que sufrieron este problema fueron los pasajeros del vuelo Dublín Heathrow de Irlingus el jueves en la mañana y el de vuelta también cerca de las 10 de la mañana. La aerolínea confirmó la cancelación de estos vuelos a última hora del miércoles debido a la petición del aeropuerto londinense que es uno de los varios aeropuertos de Europa afectados por la falta de personal. También el COVID ha generado problemas y sabemos los problemas de personal que ha tenido el aeropuerto de Dublín, que por cierto le pidió al Ministerio de Defensa que tuviera al ejército en stand by para apoyar con tareas de seguridad. De todas maneras, sigan tomando sus previsiones si van a viajar en estos días. Recuerden llegar con suficiente antelación, hagan su check in en línea si pueden hacerlo. Traten de no viajar con para despachar maletas y no solamente con equipaje de mano. Es decir, hagan el viaje lo más ligero posible. En Irlanda del Norte, 55 por ciento de la población está a favor del protocolo de Irlanda del Norte. Es decir, este instrumento negociado entre el gobierno británico y la Unión Europea para regular las relaciones entre Irlanda, entre la República de Irlanda, Irlanda del Norte, el Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit. Es decir, este instrumento que ahora Boris Johnson se quiere pasar por el arco de triunfo. Y en consecuencia también 84 por ciento de la gente en Irlanda del Norte no confía en Boris Johnson para resolver esta situación. Lo cierto es que Irlanda del Norte, tenemos una información muy completa en la página web, Irlanda del Norte sigue sin gobierno local y sigue sin definirse esta situación con el protocolo de Irlanda del Norte y persiste la amenaza de una guerra comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea. La mitad de los pozos sépticos de Irlanda no pasan la inspección. El problema es que la mitad de los pozos sépticos de Irlanda son como medio millón de hogares. Medio millón de hogares. Si calculamos unas cuatro personas por vivienda, significa que cerca de la mitad de la población de Irlanda está vertiendo sus aguas negras en instalaciones que no son seguras, que no son adecuadas, que son peligrosas para otras personas y para el medio ambiente. La Agencia de Protección del Medio Ambiente pide que se tomen medidas urgentes y que las personas que no han pasado la inspección que por favor arreglen sus pozos sépticos. Fueron las noticias de hoy. Te veo en otro TikTok. Chao.